Es la mujer que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Mirando las distancias de las calles Y no, es que yo vivo vagando por las calles del dolor Y viendo al cielo que con su lluvia Ay, me devuelvo a favor Cuando caminando por las calles Caminando, caminando Mirando por las tristezas de las calles Cada bota que caí Es la mi alma de esperanza Y aquí seguiré esperando A mi corazón de esperanza se cansa Cuando caminando por las calles Agregando mi esperanza La tristezas de esta lluvia Y aquí en tu partida me ha dejado Solito, triste y mal derecho Y siento dolor tan profundo Que no me cabe el pelo Cuando caminando por las calles Caminando por las calles Mirando las distezas de esta lluvia Y aquí en el piano Primero, primero No hace más Y aquí en el piano Y ahí está No hace más Ya sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡ me ha metido!